Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara por si todavía no me conocen y esto es Nocturno Design Blog. La semana pasada les dejé este vídeo donde les muestro una silueta de blusa hecha en versión económica. Hoy vamos a ver la versión costosa de este mismo diseño y vamos a ver la diferencia entre una blusa de 30 mil pesos y una blusa de 70 mil pesos. Como pueden ver es el modelo que traigo acá encima, así que vamos a empezar primero con el proceso de confección y antes de empezar les quiero recomendar la nueva suscripción premium del canal donde explico mucho más a fondo cada vídeo, cada tema tiene un vídeo premium con más explicaciones, detalles diferentes, cosas que no explico acá en el canal de youtube. Si a ti te interesa tener ese contenido extra te invito a que le des clic al botón unirse que aparece debajo de este vídeo para que veas qué contiene que la membresía, el precio y todo lo demás. Ahora sí, vamos a empezar con este vídeo. Para esta blusa vas a necesitar un metro y medio o dos metros de popelina o alguna tela rígida, pero sin duda la popelina es la mejor para crear este tipo de mangas. También vas a necesitar elástico, para este tipo de mangas yo prefiero utilizar sesgo elástico de ropa interior porque es más delgadito y genera menos bulto en la costura y a diferencia del diseño anterior en este caso vamos a estar utilizando hilo resorte o hilo caucho. Así que vamos a empezar con el proceso más largo que es el hilo resorte o el fruncido con hilo resorte en la espalda. Así que vamos a estar haciendo varias hileras de costuras con este hilo. Si tú quieres saber más a detalle cómo hacer esta técnica con tu máquina familiar te recomiendo que veas este vídeo donde te explico paso por paso cómo hacer esta técnica. Primero voy a hacer un dobladillo sencillo de un centímetro arriba y abajo de esta pieza. Esto lo hago con la puntada recta y es un paso muy fácil. Luego sí cambio la bobina de mi máquina por una bobina llena de hilo resorte. En total para esta espalda me gasté cinco carretes llenos de hilo resorte. Voy cosiendo hileras separadas de a un centímetro hasta llegar al otro borde de la tela. Como pueden ver este es el resultado. Es una técnica muy fácil pero es una técnica muy demorada, en especial con la máquina familiar. Así que tienes que tener esto presente a la hora de calcular el costo de tu producto porque si es una técnica que sale bastante costosa. Nada más haciendo esta pieza me demoré 40 minutos, incluyendo el enrollado de las bobinas. Cuando termines de resortar toda la espalda es súper importante que planches muy bien esta pieza. Esto va a dejar el acabado mucho más pulido, va a asentar bien todos los pliegues de la tela que se formaron con el hilo resorte y también este tiempo planchado debe estar dentro del costo de tu producto. Vamos a tomar las piezas del frente y las vamos a juntar por esos cortes que trae y de paso vamos a juntar los costados de la espalda a los hombros de los costados del frente. Este paso es súper sencillo y simplemente estoy utilizando la puntada recta con margen de un centímetro. Algo que hay que aclarar es que obviamente la máquina familiar no tiene tanta potencia como una industrial, así que esto me tomó algo de tiempo. Pero bueno, una vez hechas estas costuras vamos a planchar muy bien todas estas uniones con las costuras abiertas. Quiere decir que vamos a doblar el margen de costura hacia cada lado. Esto le va a dar un acabado muchísimo mejor y te recomiendo bastante cuando estés trabajando prendas forradas que sean de un precio más elevado. Obviamente, como vimos en el vídeo anterior, si tú quieres reducir el costo de tu producto tienes que reducir también la cantidad de procesos que lleva este y el planchado es uno de esos procesos que para prendas elevadas en precio sí es muy necesario incluir, pero a lo mejor para prendas económicas no es tan necesario incluir. Este mismo proceso lo vamos a hacer con la parte externa y con la parte interna de esta blusa, ya que todas las piezas van dobles para poder entalegar el escote. Ya que tenemos todo esto listo, vamos a terminar de ensamblar la espalda. Como pueden ver, el molde trae un piquete en la espalda que es donde debemos ubicar la pieza del centro, la que tiene el hilo resorte. Ahí voy a acomodar un lado de la espalda derecho con derecho de la tela y sujeto con algunos alfileres. Luego, encima de esto, voy a poner el forro de la blusa derecho con derecho de la tela también y voy a sujetar muy bien los hombros y toda la parte del escote para poder coserla y que me queden perfectamente alineadas estas piezas. En este caso voy a coser por todo el lado de la espalda, paso por el escote y voy a terminar mi costura en el otro hombro, dejando el otro lado de la espalda libre para más adelante. Este paso también lo hago con la puntada recta y es súper importante marcar muy bien todos los ángulos de este escote y coser muy bien en la parte curva de este escote corazón para que quede súper bien marcado. Si tú todavía no sabes cómo coser en ángulos o en curvas, te recomiendo ver este vídeo de mi curso gratis de costura donde te explico paso a paso cómo aplicar esta técnica que vas a utilizar en todos tus proyectos de costura. Una vez que terminó este paso, le voy a dar la vuelta a la blusa para poder acomodar el otro lado de la espalda. Aquí me enredé un poquito, pero al final logré hacerlo. Tómate tu tiempo si ves que está un poco enredado, lo importante es que quede derecho con derecho de la tela y pues que el forro quede del lado del forro. Y vas a terminar de coser esta parte con puntada recta. Luego, vas a piquetear todo el escote. Vamos a hacer un piquete en todos los ángulos y vamos a piquetear las curvas para que pueda asentar muy bien la tela cuando la volteemos hacia el derecho. Ahora sí, con la espalda y el escote completamente entalegados nuevamente, hay que planchar muy bien todas las costuras, planchar muy bien el escote, ver que los ángulos si nos volteen perfectos y que queden bien angulosos. Ya cuando tengamos esto listo, vamos a pasar a preparar las mangas. En este caso, no les voy a explicar cómo se hacen las mangas para que este vídeo no quede muy largo porque es exactamente de la misma forma que hicimos las mangas del vídeo anterior. Que si no lo has visto nuevamente, ¿qué estás esperando para verlo? Fruncimos la copa de la manga que quede terminada según la medida que viene en el molde que pueden descargar gratis en mi blog. Y le cosemos el sesgo elástico o elástico si no quieres utilizar sesgo elástico en la parte donde tiene el piquete en la manga. Ya con las mangas preparadas, vamos a coserlas a las sisas del torso de la blusa y vamos de una vez a cerrar los costados. En este caso, podría haber utilizado la fileteadora con la puntada de seguridad de cinco hilos. Esto hubiera hecho el proceso muchísimo más rápido, pero también quería mostrarles que es posible hacer prendas de muy buena calidad para vender utilizando sólo nuestra máquina familiar. Cozo a un centímetro del borde y luego voy a pasar la puntada de zig zag. En este caso, le bajé la longitud de puntada y le aumente el ancho para que me cubriera mejor el borde de la tela. Si necesitas una explicación más detallada de cómo montar mangas, te recomiendo también ver este vídeo de por aquí. Y en este punto ya debes tener algo así. Como puedes ver, ya está prácticamente terminada la blusa. Ahora simplemente vamos a hacerle el dobladillo al ruedo y a las mangas. Para el ruedo es muy importante que el dobladillo case perfectamente con el borde que ya dobladillaste del centro que va con el enresortado. Como puedes ver, ahí dobló muy bien la tela para que me quede al ras con el borde de la otra pieza. Y empiezo a hacer mi dobladillo de un centímetro. Para la manga vamos a hacer lo mismo. En este caso, quiero que vean cómo voy doblando el dobladillo. Tomo la manga por la parte de adentro y la voy doblando de a tramos pequeños para hacer todo el círculo que conforma el puño. Y así es como te debe quedar. Este es el resultado final de esta blusa. Es un diseño muy bonito, muy coqueto. Este escote corazón es demasiado favorecedor para todos los tipos de cuerpo. Como pueden ver, el hilo resorte le da una buena capacidad para poder ponernos la prenda y aparte nos hace que la cintura nos quede mucho más entallada, siendo esta una tela plana. Ahora, continuando con nuestro ejercicio de costos. Esta blusa, en total, con el tiempo que me demoré cosiéndola, cortándola, la cantidad de materiales que utilicé, la tela, el elástico, el hilo resorte, es una blusa que con mi máquina familiar y con el tiempo que me demoré con máquina familiar. Recuerden que las máquinas industriales van mucho más rápido y pueden hacer esto en un menor tiempo. Me costó en total 54 mil 350 pesos. Por aquí les dejo la conversión en dólares para que se hagan una idea de cuánto fue. Y si yo le quisiera aumentar el 30% para que sea mi ganancia, esta blusa tendría un precio público aproximado de 70 mil 600 pesos. Esto obviamente no estoy incluyendo los otros costos que se incluyen dentro de un producto, como los costos fijos, el transporte, el empaque... Porque es un ejercicio teórico y pues realmente yo no me dedico a hacer prendas para vender. Pero recuerden que tengo la clase de cómo costear nuestros productos y nuestras costuras para que vayan y le echen un vistazo si no la han visto. Ahí les explico paso por paso cómo sacar el precio adecuado para nuestras costuras. Ahora si comparamos este precio con el precio de la blusa que vimos la anterior semana, que es este mismo diseño, es la misma silueta pero tiene un costo muchísimo menor, nos vamos a dar cuenta de que sí. Esta blusa se demoró mucho más tiempo, gastó mucho más material, a pesar de que es el mismo diseño que esa otra, nos cuesta 27 mil 100 pesos más. Esos son casi 30 mil pesos que en cuestión de producción es una diferencia estratosférica. Pero quería hacerles el ejercicio y que ustedes vean que hay diferentes opciones tanto en producción, en confección, en materiales que podemos utilizar según el precio público que nosotros aspiramos según nuestro consumidor. Podemos tener siluetas que sean iguales, pero una nos puede costar un poquito y otra nos puede costar muchísimo más. Espero que les haya gustado este ejercicio y recuerden que este mes hay muchos más vídeos de emprendimiento enfocado en confección. Déjenme saber qué les pareció este vídeo en los comentarios de abajo y no se olviden de darle un like si les gusta este tipo de contenido. Además, si quieren seguir aprendiendo de confección y de emprendimiento enfocado en confección, no olviden suscribirse y activar la campanita. Es completamente gratis y una excelente forma de apoyar este canal. Ya saben que si quieren aprender mucho más de emprendimiento, les tengo esta lista de reproducción con más vídeos de cómo montar tu taller, cómo costear tus prendas, cómo coser en cantidad desde nuestras casas y muchas cosas más para que vayan a verlo. El próximo vídeo es uno muy especial. Vamos a estar haciendo la visita a una empresa textil para que no se lo pierdan. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.